Y otro día, otro día con más de 40 mil contagios, México agregó más de 43 mil 500 casos en las últimas 24 horas. Es la segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Vea el incremento de los últimos días. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, precisó que se sometió a una prueba PCR tras reunirse con Andrés Manuel López Obrador y dijo que el presidente además mejora y ya presenta síntomas menores. Hace unos momentos, Cofepris además autorizó el uso de emergencia de un segundo medicamento de Pfizer contra COVID-19. Se trata de Paxlovir y será para pacientes con riesgo de complicaciones. Y habrá semáforo Omicron. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, precisó que se determinará con los cambios que realizan en la metodología y cuyo objetivo es adaptarse a esta nueva variante. Piden tomar en cuenta factores como vacunación y las personas hospitalizadas, así como los decesos por COVID. Sentenció que será la Secretaría de Salud Federal quien dé más detalles al respecto. Por lo pronto, la Ciudad de México se queda dos semanas más en semáforo verde. Y en Jalisco, desde hoy, nuevas medidas para poder realizar distintas actividades. Carla Méndez, a ver, cuéntame. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Guadalajara, Jalisco, en donde el día de hoy pues empiezan a implementarse las nuevas medidas para frenar los contagios de COVID-19. Entre ellas, todas las personas que deseen acudir a espacios de recreación, bares, salones de eventos, casinos, entre otros, deberán presentar su certificado o papeleta de vacunación o bien una prueba negativa de PCR con vigencia de 48 horas. Esto para poder accesar a estos lugares. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos gerentes de estos espacios y esto fue lo que nos comentaron. Bueno, a mí me parece una buena medida, ya que de esta manera se va a tener un poquito más del control, además de las medidas de sanidad con las que debemos de contar desde hace ya tiempo. De esta manera evitar los contagios, evitar que nos vayan a cerrar. Pues bien, Yuri, como podrás ver, también la ciudadanía está de acuerdo con este tipo de medidas. Por supuesto, estaremos muy al pendiente. Regreso contigo. Muy buenas tardes. Estamos al pendiente. Gracias, Carla. En el Estado de México, así va la campaña de concientización para el uso obligatorio de cubrebocas en Ecatepec. Aquí se lo adelanté. Protección civil, invitándolos para que no bajemos la guardia, por favor, que venimos a la plaza con la familia, sí, a hacer las compras, pero siempre usando correctamente nuestro cubrebocas. Hace dos días ya entró en vigor una nueva ley de Ecatepec, donde ya las personas que hagan caso omiso a colocarse en cubrebocas, ya los podemos poner a disposición del conciliador y un arresto de dos a ocho horas. Así advierte el personal de protección civil municipal sobre la entrada en vigor de sanciones a quienes no utilicen cubrebocas en espacios públicos. Esta medida fue tomada ante el incremento de contagios y contempla desde cinco horas de trabajo comunitario hasta restos de ocho horas a quienes se nieguen a utilizar el cubrebocas. Esta campaña también busca que los ciudadanos conozcan la determinación y no haga ningún tipo de abuso a la policía, que no existan abusos policialos. Y cheque, por favor, universitarios denuncian que su campus no cumple con los protocolos contra COVID. Su escuela ya les respondió. Cheque, ¿de qué le hablo? En medio de la ola más alta de contagios por COVID-19 de la variante Omicron, la Universidad de Anáhuac está obligando a sus alumnos y académicos a asistir a clases presenciales. Comunicado que justamente nos llevó a nosotros que somos de turismo, donde nos decían que iba a ser 100% presencial, donde nos dice también que no va a haber sana distancia, y se ha visto ya ahorita en clases que no hay sana distancia en los salones. El pasado 3 de diciembre recibieron las indicaciones para el inicio del ciclo enero-mayo, en donde destaca que no tendrán clases virtuales, la obligación del uso de cubrebocas y ventilación de aulas, lo que no se cumple y que no es requisito estar vacunado para asistir a los planteles. Los profesores se quitan el cubrebocas para dar clases, se dice también que las ventanas van a estar abiertas, mentira, los maestros también cierran las ventanas, cierran las puertas, los alumnos también a veces no traen el cubrebocas dentro del salón. A través de mensajes en redes sociales, maestros y alumnos avisan que están infectados, se enteran de la suspensión de clases y se han comenzado a quejar ante las autoridades de la ANAGUAC. De hecho ya me han suspendido varias clases, la primera fue el día lunes porque al maestro le diagnosticaron COVID, y pues no nos están, ahora sí que por ahora no nos están recolviendo las clases. Nos dicen que no tienen permitido que las tomemos por su, entonces pues estamos como en espera. Los padres de familia están preocupados ante el riesgo de la propagación del virus de la universidad a sus casas. Esos adultos mayores que están en sus casas y que van a recibir a estos jóvenes, yo siento que muchos no van a tener una adecuada protección y pueden quedar contagiados. Y otra población de riesgo que ni siquiera ha recibido vacunas son los menores de 15 años. Muchos de estos chicos tienen hermanos menores que también pueden sufrir contagios. En respuesta a esta situación, la Universidad de ANAGUAC envió una carta a Grupo Imagen sobre las medidas para garantizar un ambiente seguro en sus planteles, algunas vigentes desde septiembre del año pasado, para Imagen David Vicenteño. Que historia, ¿no? Del otro lado del mundo, este pequeño toma clases de una forma completamente distinta. Cheque. Da can sich melden. Und bei melden, seldich. Wenn ich mich melde, das geprobego auch ein Zeichen, dass ich etich ja möchte. Este chavito robot toma el lugar de Joshua en la escuela. Una enfermedad en los pulmones impide que este pequeñito de 7 años pueda asistir de manera presencial, pero gracias a este robot todavía puede interactuar con su maestro y con sus compañeros. El avatar ocupa su lugar en el salón y envía una luz parpadeante cuando Joshua tiene algo que decir. Qué belleza, ¿no? O sea, está raro y está fuerte, pero me parece, me parece genial. En otros temas, elige la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos a Marcelo Ebrard y al Gobierno de México como personas del año. Esto por la demanda que presentaron en diciembre del año pasado contra 11 fabricantes de armas en aquel país. En Twitter, Ebrard destacó el reconocimiento y el trabajo hecho por el equipo jurídico de la Cancillería. Y felicidades, pues claro que sí, fue un acto muy valiente decir, pues ya estuvo, ¿no? O sea, porque como se ha dicho desde hace tantos años, Estados Unidos pone las armas y nosotros ponemos los muertos, ¿no? Bueno, felicidades, Marcelo, por este reconocimiento. Rodrigo Pacheco, voy contigo a los dineros. Yuri, buenas tardes, feliz viernes, una nota más relajada después de una semana intensa. ¿Cuánto ganan los youtubers más exitosos? La respuesta rápida, Yuri, es que no hay cifras oficiales. Aunque la revista Forbes publica una lista estimada de los ingresos de los youtubers más exitosos de Estados Unidos. El primer lugar de este año es un tipo que tiene un canal que se llama MrBeast. Hasta es bueno, me quedé viendo varios videos. Tiene 88 millones de suscriptores. Sus videos suelen ser vistos por más de 40 millones de personas. Y bueno, de acuerdo a lo que recopila Forbes, él tuvo ingresos de 108 millones de pesos el año pasado. Es como una empresa mediana. Esto incluye también negocios para distribuir comida, etc. En segundo lugar, hay un youtuber que es famoso que se llama Jake Paul. Que pues empezó a boxear ahí de manera amateur y luego pues ya le gustó. Él tuvo ingresos de 90 millones de pesos. No tanto por sus videos, porque ya pone poco, le quitaron ahí alguna forma de monetizarlos. Pero pues por su carrera boxística. Y en tercer lugar es un tipo que se llama Markiplier. Con 76 millones de pesos. Como te decía, de los youtubers mexicanos no se sabe. Aunque los más populares en lo individual son Luisito Comunica. Que anda por ahí de los 40 millones de suscriptores. Tampoco es poquito. Kimberly Loaiza y Yuya. Entre algunos otros que, bueno, pues no ganan en dólares. Pero pues les debe ir bastante, bastante bien. Así que, señora, señor. Si su hijo les dice que quiere ser youtuber. Pues entrénenlo bien para que le vaya bien. Porque sí, sí les va bien. Bueno, en otros temas, Chedrawe anunció que abrirá 31 tiendas en México en este año. Cinco de ellas serán del formato Super Chedrawe, dos Supercito y una más Chedrawe normal. En Estados Unidos va a abrir dos de un nuevo formato que compró el año pasado. Que se llama Smart and Final. Ya por último, la presidenta ejecutiva de Citigroup, Jen Fraser. Dijo que la venta de los negocios de Citibank no será una transacción rápida. Y que aunque la separación empieza de manera inmediata. El proceso de venta comenzará hasta la primavera. Así que eso dijo hace un rato en una conferencia con inversionistas. Y es lo que te tengo, Yuri. Feliz viernes. Muchas gracias, mi querido. Gracias, Yuri. Mi querido Pacheco. En otros temas, así respondió el secretario de Gobernación a Lorenzo Córdoba. Cheque. Pues que somos respetuosos de la libertad que tiene el consejero presidente de manifestar lo que él crea conveniente. Los ajustes presupuestales que son los que permitirían casi 3 mil millones de pesos, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación de mandato. Esto luego de que el consejero del INE consideró que el plan de austeridad presentado por el gobierno para la realización de la consulta de revocación de mandato carece de seriedad y de sustento. En un análisis realizado por las secretarías de Hacienda y de la función pública determinaron que con el proyecto el instituto podría obtener recursos hasta por 2 mil 972 millones de pesos. Aunque pues era como un documento que carecía como de mayor, de ningún sustento jurídico. Y pues era, a juicio de Lorenzo Córdoba, poco profesional. El secretario de Gobernación reiteró que la realización de la consulta no a esta discusión y el plan de austeridad propuesto fue un trabajo a profundidad. Además, el secretario de Gobernación se descartó para 2024. Sentenció que sus esfuerzos están enfocados en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Así respondió a Pregunta Expresa, ¿eh? Mira, yo no sudo calenturas ajenas. Ya les comenté ayer que yo tengo un compromiso con el señor presidente que me invitó a acompañarlo en esta tarea con todo lo que representa el señor presidente con un movimiento de transformación del país. Y miren otros temas, la secretaría.